Bien, pues vamos a ver, sin entrar en demasiados detalles, si alguien está interesado, pues que me pregunte y lo estudiamos en más detalle, como yo ahora no voy a exigir un análisis detallado del problema, vamos a ver que si tenemos una espira de corriente, una espira de corriente, en una zona del espacio donde hay un campo magnético, aunque la fuerza neta que actúa sobre ella sea cero, como hemos visto antes, sobre ella aparece un par de fuerzas, que lo que intenta es rotar esa espira, hacer que gire la espira, hasta conseguir que la espira se alinee con el campo magnético. Vamos a ser un poco más precisos, repito, sin demostrar, si alguien quiere entrar en detalles, que me pregunten tutorías y analizar un programa con más tranquilidad. Imaginaros que tenéis una espira de corriente, una espira de corriente, es un circuito cerrado, y vamos a suponer que la espira sea plana, ¿de acuerdo? Sea plana, es decir, que no esté doblada, así, ni arreglada, sino que sea plana. La espira, en principio, puede tener varias vueltas, es decir, coger una pequeña manillita, y, por ejemplo, un algodillo, y coger, y hacer así, y que tenga varias vueltas. Y pase, o sea, la vuelta, una necesidad, una espira de corriente. Pues bien, se define lo que se llama el momento dipolar magnético, o momento magnético, y simplemente de la espira, de la siguiente manera. M, vector M, va a ser el número de vueltas que tenga la espira, una, dos, veinte mil, ¿de acuerdo? La espira es plana, por la intensidad que circula por la espira, porque a la vuelta siempre tenemos la misma intensidad, en el mismo circuito, no hay nodos por ahí, por el vector superficie, vector superficie, es un vector, cuyo módulo es la superficie de la espira. Dirección perpendicular a la espira. Y sentido, el dado, por el de la corriente, de manera que si la corriente circula de esta manera, regla de la mano derecha, hago así, va hacia arriba. Si la corriente circulara en sentido contrario, regla de la mano derecha, el n va al revés. ¿De acuerdo? Repito, el vector S, que ya hemos visto alguna vez, pero ya va a aparecer con bastante frecuencia un vector, vector superficie, un vector de módulo a superficie. Dirección perpendicular a la superficie. Y sentido, indicado por el sentido de la intensidad, 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 la intensidad. Este sería el momento magnético, el momento de warma magnético. Pues bien, se puede demostrar que si tenemos una espira de corriente en una zona en el espacio, donde existe un campo magnético conforme, Aunque la fuerza neta que actúe sobre la espira se anula Va a aparecer sobre la espira un par de fuerzas Un par de fuerzas que va a intentar rotar, que va a intentar rotar la espira Va a ser que gire la espira El momento del par que actúa sobre la espira Viene dado como el producto vectorial del momento magnético por el campo magnético ¿De acuerdo? De manera que va a ser un vector de módulo Producto de cada dos módulos por el seno de la uniforma Dirección perpendicular al plano formado por M y B Y sentido del producto vectorial indicando el primero sobre el segundo Según este dibujo, mi sentido sería M vectorial B Sería de esta manera De manera que el momento del par de fuerzas que actuará sobre la espira Va hacia adentro La espira intentará girar de esta manera Va a girar así ¿De acuerdo? Va a girar así Repito, el efecto del campo magnético es crear un par de fuerzas Que hace que intente girar la espira Si puede, girar ¿De acuerdo? Daros cuenta que los únicos puntos en los cuales la espira no gira Son los puntos en los cuales el momento del par se anula Cuando M y B sean paralelos Cuando M y B son paralelos y tienen el mismo sentido Se puede demostrar que es un punto estable Estable en el sentido de que si M y B son paralelos Si yo desplazo un poquito la espira de ese punto La espira oscila alrededor de ese punto O cuando M y B sean antiparalelos Que la espira esté completamente al revés que el campo magnético Se puede demostrar, yo no lo voy a hacer Que si muevo un poquito la espira La espira va a ser rum Se va a dar la vuelta Y va a intentar colocar M y B alineados ¿De acuerdo? No lo voy a hacer Si alguien está interesado me pregunten tutorial Para resumir Podemos decir que si tenemos una espira de corriente En una zona del espacio Ni en un campo magnético Aunque la fuerza resultante se anula Sobre la espira va a aparecer un par de fuerzas Que va a rotar, hacer que rote la espira ¿Y cómo va a rotar la espira? Va a intentar siempre hacer que M El momento magnético de la espira y B Se alinee La idea es que M y B Intenten alinearse Por esta expresión M y B La espira va a rotar Para que M y B Se pongan paralelos Pues bien Este es el principio de funcionamiento De los motores eléctricos Motores eléctricos En el fondo son campos magnéticos y espiras Y las espiras las van a rotar Debido a eso En el laboratorio Os enseñaré Cómo funciona De verdad Algún motor eléctrico sencillito Que tenemos ahí Muchas gracias Gracias